Hijo, Tahir, hijo mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas de sola? Me hice yo la que muriera. Yo debería de estar bajo tierra. ¡Hijo! ¡Tahir! ¿Mamá? ¿Mamá, estás bien? ¿Mamá? Aquí estoy. Te extraño mucho. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Hijo! ¡Cálmate, mamá! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Hijo! ¡Chafika! ¡Abuela, qué miedo! ¡No te asustes! ¡Abuela, tengo miedo! ¡Chafika! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí estoy! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Hijo! ¡Hijo, no me dejes! ¡Mamá, cálmate! ¡Por favor, cálmate! ¡Mamá, todos estamos aquí contigo! ¡Hija, no te preocupes! ¡Hijo! ¡Mamá, cariño mío! ¡Mi orgullo! ¡Nadie sabe el infierno en el que estoy! ¡Mamá! Todos creen que terminó y que Shefika te olvidó. pero cada día te extraño más. Nadie puede reemplazarte, hijo. Nadie podrá. Nadie, mi amor. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a bajarte. Eso es. Papá, mi mamá me estaba llamando. La escuché cuando decía mi nombre. Ah, sí, te estaba llamando. Sabes, estaba tan molesta, pero después se puso triste y comenzó a llorar. Sube. Mi hermana se quedó a dormir con mi mamá. ¿Yo me pudo quedar con mi tío Besime? No vamos a molestar a tu tía Besime, hijo. ¿Te parece bien si me quedo esta noche contigo? Papá, te quiero mucho, ¿lo sabes? Y también a mi tía Besime. Sí, lo sé, hijo. Anda, cierra los ojos. Duérmete. Papá. ¿Qué? ¿Por qué quemaste el taller? Ojalá nunca lo hubieras hecho. Tío Elder está muy triste. Lo que yo hice, hijo, fue por el bienestar de la familia. ¿Qué quieres decir? Eso significa que tu tío Elder estaba haciendo algunas cosas malas. Lo que yo hice fue para detener todo eso y que se portara bien. Eres un niño muy pequeño para entender esta situación, pero no te preocupes. ahora cierra los ojos, ¿eh? Ah, Tahir, mira, lo que te estoy contando debe quedar entre nosotros, ¿está bien? No puedes contarle a nadie que yo incendie el viejo taller, ¿está bien? ¿Me lo prometes, hijo? Sí. Palabra de hombre. Palabra de hombre. Dame la mano. Muy bien. Cierra tus ojos y duerme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!